900 millones de celulares en el mundo que tienen el sistema operativo Android, que es el sistema que más utilizan los celulares, son 1.400 millones de usuarios en el mundo. Si tenemos en cuenta que hay 900 millones que tienen esta vulnerabilidad, bueno, es para preocuparse... 1.400 millones los que utilizan este sistema. Claro, exactamente. Contra un 20% del mercado que utilizan otras marcas como Apple y Windows Mobile. Que tienen su propio desarrollo. Tienen su propio desarrollo. Bueno, Apple es un sistema nativo que está programado para sus propios dispositivos. Y Google, que es el fabricante de Android, fabrica este sistema operativo, pero lo tienen distintas marcas. Los fabricantes de celulares contratan o tienen un convenio con Android y lo van adaptando a su marca de celular y a su hardware. Se detectó que los celulares que tienen un procesador de la marca Qualcomm, que son los 900 millones, tienen una vulnerabilidad que le permiten a un hacker, a través de esta vulnerabilidad, a través de este, digamos, agujero negro en el celular informático, ingresar y poder tomar el control del celular. De esta manera... O sea, no es que me quedo sin celular o que me va a explotar en la mesa, sino que somos vulnerables. De este control. Somos propensos a que... Nos roben datos. ...ingresen. Claro, exactamente. Si tenemos esta versión, que lo podemos chequear, el procesador se llama Qualcomm, pero la gente que no entiende y no sabe cómo mirar qué procesador tiene, se baja una aplicación que se llama Quad Router Scanner, que eso le va a chequear el celular y le va a decir si tiene esa versión de procesador que puede tener este problema. Ante este problema o que tengan esta versión, tampoco hay que alarmarse. No significa que tengamos un virus en la máquina, en el celular. Lo que tenemos que hacer por las dudas es resetear el celular, cambiar las contraseñas de manera habitual, porque si tenemos este programita que nos puede tomar el control del celular, nosotros vamos cambiando las contraseñas y de esa manera podemos evitar que nos roben información. Entonces, para ir bajando un poquitito, porque a veces, viste, toda esta información es como confusa por la terminología y todo. La recomendación es que los vecinos que nos están mirando, todos los que tienen Android, se bajen la aplicación. Se baja la aplicación, se llama Quad Router Scanner. Eso en el app. Eso es importante porque justamente tocaste, es un tema fundamental. Este virus informático que se puede ingresar a través de esta vulnerabilidad, se baja de páginas que no son las tiendas oficiales. Entonces, si nosotros tenemos el recaudo de descargar aplicaciones de las tiendas oficiales, como por ejemplo en el caso de Android, que es Google Play, esas aplicaciones están chequeadas por Google y no tienen este tipo de problema. Pasan una prueba de calidad, un control de calidad y de seguridad y estas aplicaciones no son las que pueden tener este virus. Este virus, por lo general, puede acceder a nuestro teléfono si descargamos cualquier programa de una página web a través del celular o de una aplicación de terceros y no desde la tienda oficial. La tienda oficial tiene que pasar por controles de calidad, que obviamente un virus no la va a pasar y de esa manera, si nosotros nunca descargamos ninguna aplicación fuera de esta tienda, no vamos a tener este problema. Si se baja en esta aplicación, van a chequear el teléfono. ¿Repetimos el nombre? Se llama Quad Router con doble O. Sí. Router en el sistema operativo Android es el poder de administrador del sistema operativo que tiene la capacidad de modificar aplicaciones. Por eso tiene este nombre. Quad Router Scanner. De esta manera, si tenemos este teléfono que está dentro de este riesgo, les recomiendo que ante la duda reseten el teléfono a fábrica, cambien las contraseñas, hagan un backup de las aplicaciones. En caso de que dé positivo. Exactamente. Te da una alerta de que tu teléfono es... Sí, que está dentro de este grupo de riesgo. De ahí a que tenga instalado este virus que puede tener acceso a nuestros datos, hay un camino largo todavía, no hay que crear alerta, porque si no, los usuarios de Android automáticamente van a querer cambiarse de marca o van a pensar que el teléfono es inseguro. Pero bueno, es para tenerlo en cuenta porque es una investigación que hizo una empresa de seguridad informática y lo dio a conocer ahora en una charla a nivel mundial sobre seguridad y tecnología. Claro, y esto en todo el mundo, digamos. No es que hay países que tal vez tienen un... No, exacto. Hay algunas marcas que las podemos nombrar, como puede ser el nuevo Galaxy S7, el Google Nexus... Ah, mirá, otro que tengo yo. El Google Nexus, que es un teléfono... Buenísimo, me acabas de alegrar. Te dirán, ahora te vas a resetear el teléfono en la pausa. El Google Nexus, que es un teléfono que a pesar que es fabricado por Google, que es el fabricante de Android, también está dentro de esta lista. Entonces, igualmente, ya la empresa Google, ante esta alerta, debe estar buscando la manera de poder sacar una actualización. Es importante también actualizar el software del teléfono cuando nos piden, pero siempre de las tiendas oficiales, ¿no? De Google Play. No bajar ningún tipo de actualización de una página externa, porque ahí sí podemos bajar algo que no sea permitido por la empresa Google, en este caso, por el sistema operativo Android. Bien, entonces, no hay que alarmarse, sino que básicamente hacer este... Este chequeo. Claro, hacer este chequeo para determinar si nuestro celular tiene o no el problema. Sí. Bueno, cualquier consulta, igualmente, te pueden contactar, Alberto. Sí, o nos pueden mandar un mensaje acá en el noticiero, y la semana que viene podemos responder cualquier duda que tengan. Bueno, mi nombre es Alberto Pietro. Bueno, en las redes sociales me pueden buscar y respondo cualquier duda. La gente me escribe, me ve en el noticiero y me pregunta... Bueno, yo les respondo. Por supuesto, Alberto. Todos te escribimos. Sos acá un comodín.